MENSAJEROS DE LA PAZ Así que lo que les propongo en vez de hacer una entrevista aburrida en una oficina, ya que muchos no conocen Ginebra, ¿qué les parece si vamos a conocer las calles de Ginebra a pesar de que está lloviendo un poquito? Así, vemos la ciudad y les cuento de qué se trata Mensajeros de la Paz. Porque no te olvides Felipe, que para que podamos hacer un mundo mejor necesitamos la ayuda de todos los chicos que están sentados del otro lado de esa pantalla. Tú puedes ser un Mensajero de la Paz y hoy aquí con Patio Scout, viviendo el movimiento, te vamos a contar cómo puedes hacerlo. Me parece muy bien, vamos a conocer más sobre Mensajeros de la Paz. Cuando hablamos de este proyecto Guadalupe, Mensajeros de la Paz, ¿a qué nos referimos? Bueno, Mensajeros de la Paz es una iniciativa que cuenta con distintas fases. La idea principal es poder sumar todas las acciones pequeñas que realizan los Scouts a través del mundo, en su quehacer cotidiano, en sus actividades de cada semana, en sus proyectos de servicio, sus proyectos comunitarios, y poder ponerlas todas juntas en un mapa para mostrar el impacto que tenemos los Scouts a nivel global. Para esto se está haciendo un trabajo también a través de las redes sociales. Cuéntanos un poquito la invitación también a los Scouts a participar. Sí, bueno, como decíamos, Mensajeros tiene varios componentes. Uno es el mapa global de proyectos y luego lo que les pedimos, que una vez que se inscriben en www.scoutmessenger.com.es, que vengan a las redes sociales. Tenemos un grupo en español con más de 15.500 Scouts, bueno, ya perdimos la cuenta, de Scouts de toda Latinoamérica, España, todos los países de habla hispana, donde pueden compartir sus proyectos para crear la red global de Mensajeros de la Paz. La idea es poder compartir, tú haces un proyecto, lo publicas, cuentas cómo lo hiciste, qué conseguiste con tu proyecto, a cuánta gente has beneficiado, cuántos Scouts han participado, quiénes te ayudaron, si lo estás haciendo solo, con tu patrulla, con tu grupo, tu región Scout, con Scout de todo el mundo, y luego que nos podamos nutrir con el intercambio de ideas. Porque tú publicas tu proyecto, me cuentas tu idea, a lo mejor yo he detectado en mi propia comunidad la misma problemática, pero no sé cómo solucionarla. O a lo mejor tú tienes una idea mejor que la mía, y juntos podemos tomar una parte de una, una parte de la otra, y crear un nuevo proyecto para dar respuestas actuales a problemas comunes. Cuando hablamos de estos proyectos y también un poco del procedimiento, la invitación también es a compartir, y por supuesto también a inscribirse, eso yo creo que es fundamental y también es la invitación. Sí, por supuesto, tienen que inscribirse, no solo el proyecto, sino cada uno de los Scouts que participan en el mismo, tienen que ir a la página web, darse de alta para que aparezcan en el mapa global, y luego participar. Y no solo ser espectadores, sino ser actores. Entonces, lo que necesitamos son líderes, chicos que nos ayuden a mostrarle al mundo que sabemos hacer los Scouts para crear un mundo mejor, con acciones, no con palabras, porque decir que vamos a cambiar el mundo es muy fácil, pero hacerlo no es tan fácil. Hay cuesta y esa es la invitación, es el desafío. Estamos conversando con Guadalupe San Mateo, ella nos está contando y también haciendo esta invitación importante a ser parte de Mensajeros de la Paz, porque ¿quién es Mensajero de la Paz? ¿Es la patrulla? ¿Es el grupo? ¿Es el distrito? ¿Una zona? ¿Un país? ¿O cada persona? Bueno, como todos saben ya a esta altura, cada Scout que realiza un proyecto que ayuda a su comunidad es un Mensajero de la Paz. Y la invitación entonces es también a inscribir el proyecto, pero también a inscribir la lista de cada uno de los participantes del proyecto para que cada uno sea un Mensajero. Sí, por supuesto. Y luego, cuando estén en las redes sociales, que nos ayuden, que tuiteen, que nos sigan en Twitter, que busquen en Facebook, Scouts Mensajeros de la Paz, que le den me gusta a la página web, porque tenemos una página en Mensajeros, pero también tenemos un grupo. La diferencia es que en la página solo publicamos los proyectos que nos mandan a la dirección. Stories, con ese al principio, stories.scoutmessengers.com Y nos mandan las fotos, nos mandan videos, los estamos subiendo al canal de YouTube que tenemos también, Scouts Messengers. Bueno, todos los enlaces los van a encontrar aquí abajo, o si no, directamente en la página de Patio Scout, que nuestros colaboradores y embajadores de Mensajeros les van a facilitar todos los enlaces que necesiten para poder ser parte de esta movida a nivel mundial. Esta movida a nivel mundial, que además tiene un desafío, un desafío de conseguir 20 millones de Scouts. Sí, ni más ni menos. En los próximos 10 años, bueno, ya nos quedan casi 9, porque... El tiempo va a estar rápido. Sí, sí. Esta iniciativa se lanzó durante el Chambori de Suecia y la idea fue que en los próximos 10 años tengamos 20 millones de Scouts que realicen proyectos, que realicen acciones para mejorar este mundo entre todos. Sí, bueno, les invito a seguir recorriendo Ginebra. Como ven, todo el mundo está a manos a la obra, incluso en las obras, en la carretera. Y bueno, ahora es hora de mostrarle al mundo qué estamos haciendo los Scouts, cómo estamos trabajando con nuestros proyectos, lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho durante más de un siglo de vida de nuestro movimiento. Ahora llevémoslo a la etapa 2.0, participemos en las redes sociales, traigamos a todos, mostrémosle al mundo. Y no se olviden que en las redes sociales no solo estamos los Scouts. Entonces tenemos una oportunidad enorme de poder dar la verdadera imagen de lo que somos los Scouts. Guadalupe, ¿hay algún grupo que de pronto tenga algún proyecto, alguna iniciativa? ¿Cómo lo hace para financiar? Bueno, normalmente los proyectos Scouts deberían ser autosostenibles, ¿no? Pero tenemos Scouts que van un poco más allá de su simple grupo y están realizando proyectos de mayor envergadura, como por ejemplo tenemos los chicos de Haití que están trabajando en la reconstrucción del país entero después del terremoto, los chicos de El Salvador que están haciendo un proyecto muy bueno para lo que es la integración de los jóvenes dentro de las actividades Scouts para evitar que entren en las pandillas callejeras. Y son proyectos un poco más ambiciosos que necesitan un soporte externo. Entonces, para esto tenemos creado un fondo que se llama el Fondo de Apoyo de Mensajeros de la Paz que presta ayuda a estos proyectos para que los sueños no tengan límite. Si tienes un buen proyecto y has trabajado duro para que realmente demostrar que este proyecto es viable cumpliendo una serie de requisitos, obviamente, se puede conseguir financiación. Para esto lo único que tienen que hacer es ir a la página web de la Organización Mundial del Movimiento Scout que es en www.scouts.org y ahí van a encontrar, siguiendo el enlace de la palomita que es nuestro logo de mensajeros toda la documentación que incluso está en castellano para poder aplicar a la financiación. Eso significa que los proyectos pueden considerar un aporte económico. ¿De cuánto estamos hablando en cuanto a dinero? Bueno, mira, el Fondo para Financiar Mensajeros de la Paz tenemos una donación del Rey de Arabia Saudita que fueron 37 millones de dólares para los próximos 10 años, de los cuales 25 millones de dólares se van a utilizar para financiar y promover proyectos Scouts, sobre todo en los países que están en vía de desarrollo. También es para apoyar a las asociaciones Scouts, a las regiones Scouts para crear nuevas capacidades para poder hacer fuertes aquellos puntos donde necesiten un poco más de apoyo para al final fomentar el crecimiento del movimiento Scout a nivel mundial. El procedimiento para poder realizar cada uno de estos pasos está entonces en Internet y la invitación es para que los grupos puedan generar su proyecto, llevarlo al papel y presentarlo. Sí, por supuesto. Y luego tenemos dos tipos de financiación. Una es para los proyectos que son hasta 25.000 dólares y otra para los proyectos de más de 25.000 dólares. Obviamente cada uno de los proyectos va a tener una serie de requisitos diferentes. Pero bueno, trabajando en una buena gestión de proyectos no solo se puede llegar a sacar adelante sino que se puede aprender muchísimo. Esto ha sido trabajado con gente que son Project Manager a nivel mundial y realmente hay muchísimo por aprender. Uno de los secretos de Mensajeros de la Paz es el intercambio de ideas y el aprender los unos de los otros. Aquí es, yo siempre digo que lo más importante es ver qué es lo que tú puedes dar para la comunidad y no venir tratando de ver qué es lo que podemos llevarnos. Y si cada quien da lo mejor de sí sin esperar nada a cambio, como es parte de nuestra ley Scout, finalmente todos obtendremos lo mejor de cada uno de nosotros. Y se están creando cosas increíbles. Donde tú, que estás del otro lado de la pantalla, no te puedes quedar afuera. Si eres Scout, tienes que ser Mensajero de la Paz. Y ya saben, nos encontramos en Patio Scout, nos encontramos a través de las redes sociales en el grupo Scouts Mensajeros de la Paz, donde juntos vamos a crear un mundo mejor con acciones y no con palabras. Porque el movimiento se muestra andando. Y de esta manera seguimos conociendo entonces iniciativas importantes que dan cuenta del desarrollo del movimiento Scout y de la forma en que en acción, en terreno, de manera concreta, los Scouts siguen construyendo un mundo mejor. Guadalupe, será hasta la próxima y muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por haber compartido este pequeño viaje al interior de Mensajeros de la Paz. Los esperamos en Facebook, en las redes sociales. Y no se olviden que también nos juntamos a través de Patio Scout porque en Patio Scout vive el movimiento. Patio Scout vive el movimiento.